¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se peleó Andrea con Vini. No la toques. El bebé. No, con el bebé. El bebé. No fue ella. No, yo te juro que no quise hacer nada. Yo no le hice nada. Te enojaste y la empujaste. No, yo no la empujé. No. Hay que llamar a una ambulancia. No. Andrea. A mi médico, por favor. A mi médico, por favor. Bueno, Pau, que te llevo. No, no. Pau, no, por favor. Pau, no, por favor. Pau, no, por favor. Perdóname. ¡A mi espacio! Perdóname. Perdóname, yo te juro que no quise hacer nada. No sé cómo fue. Perdóname. Yo no hice nada. No sé qué pasó. A lo mejor la empujé sin darme cuenta, mariposa. No, no, mi amor. ¿Cómo sin darte cuenta? Mira, cuando uno hace algo, sabe que hace algo. Y si vos no te diste cuenta, es porque no hiciste nada. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ay, mi amorcito, no va a pasar nada. Vas a ver. Porque fue ella la que te atacó a vos. Fue la luna. No, no, por el bebé. Si le pasa algo, me muero. No le va a pasar nada. Pensemoslo mejor. Vos sabés que no le va a pasar nada. Con eso no sé. Ay. Así que ahora se te da por estrolar a la gente. Mira, cerrá esa boca de cocodrilo porque te juro que la estrolada vas a hacerlo. No, no tiene razón nada. Vos no hiciste nada. No, no. Yo la empujé. Yo la empujé. Y vos. Y vos, querido, necesito que hagas algo. ¿Qué? No, en este momento andaba a verlo, Andrea, porque no lo debe estar pasando bien. No sé dónde está, mamá. Y vos, te das cuenta. Te das cuenta de lo que pasó. Estuvo en riesgo la vida de tu hijo. Mamá. ¿Entendés? La culpa es mía, ¿eh? Yo debía haberme puesto firme y echarla. A pesar de la opinión tuya y de tu abuela. Mamá, por favor, te pido. Y vos tenés que hacer algo. Tu padre no va a hacer nada. Porque él le tiene miedo a su mamá. Pero la abuela vos te adora. Y la podés convencer. Esa chica no puede quedar más en esta casa. ¿Entendés? Lo vas a hacer por mí. Lo vas a hacer. Pablo, ¿y? Decime, por favor, ¿qué pasó? Andrea, está bien, está bien. La dejaron internada por prevención. Ah, ¿y él? El bebé lo perdió. Yo vine porque... ¿Qué pasa? Abajo está Pablo. Milagros, ¿cómo está Andrea? Perdió el bebé. Y voy a tomar un mal. Perdóname. Por favor, por favor, Milagros. Explícame cómo fue esa caída. Que no... No sé lo que pasó. Le juro, doña, porque... Ella me agarró. Yo me solté. Pero no la empujé. Se lo juro, fue un accidente. Está bien, está bien, querida. Está bien, tranquila. Tranquila. Lo sé. Vos no temés la culpa. Te creo. Pero los demás no me creen, doña. Piensan que soy culpable. Ya sé. Luisa vino a verme hace un rato. Está loca. Está loca. Piensa que sos culpable de todo. Vino... Vino a pedirme que te eche. Pero no. Vos ya no te vas a ir de aquí. Por lo menos mientras yo viva. Te necesito a mi lado, Milagros. Me hace bien tenerte. No. La quiero, doña. La quiero mucho. Yo también te quiero, Milagros. Yo también te quiero. Yo también. Andrea, ¿cómo estás? Ahora de repente todos están interesados en mí. Yo siempre lo estuve, no seas injusto. Yo también. No mientas. Si me hubieses cuidado, esto no hubiese pasado. Vos no me podés decir eso. Si te puedo decir eso, es con derecho. Porque vos no cuidaste ni de mí, ni de tu hijo. Bueno, bueno. Escuchame una cosa. Señorita Andrea. ¿Vos estás acá? Sí, yo... Quería decirle que no fue mi intención. Que fue un accidente y... Yo siento mucho lo que les pasó. Usted no puede sentir nada. Usted no tiene perdón de Dios. Todavía esta mujer está acá. Yo no lo puedo creer. Es que... Es que nada. ¿O no sabes que esta mujer mató a tu hijo? ¿Qué? Y... La señora Luisa le pidió a la doña que me rajara patadas. Qué bruja. ¿Y te echó? ¿No? Pero yo no le quiero causar más problemas a nadie, ¿sabes? No, no, para, muñeca. ¿Qué quiere decir eso? No sé, no sé. ¿Qué quiere decir, mariposa? No sé, pero me siento como... No, mi amor. Pero vos no hiciste nada. ¿Nada? ¿Te parece poco haber matado a una criatura? Ah, señor. ¿Puedo hablar un segundito con usted? No, estoy de acuerdo. Pero mire que es un momentito así de chiquitito. Me está esperando Bobby en la camioneta, Lina. Por favor, señor, mire. Se la hago corta. Se trata de... De mi amiga. ¿Qué amiga? ¿Cómo de qué amiga? De mi amiga del alma. De la única que tengo. Milagros. Y si, ¿quién si no? ¿Qué pasa con tu amiga? No, que no sabe cómo está. Está... Echa pelota. Ok, ya te escuché. No, 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 señor. Y vos, por favor, yo, mire, le juro que ella... Es inocente. Que ella... Mire, así se lo... Yo lo juro, por la luz que me alumbra. Y mire que yo no juro por muchas cosas, ¿eh? Ella no le hizo nada a la señorita Andrea. Y mucho menos al bebé. No sabe cómo está. ¿Y vos sabés cómo está Andrea? ¿Y vos sabés cómo estoy yo con lo de mi hijo? Sí, me imagino, señor. Para la miseria, pero... Yo la verdad es que estoy muy preocupada por Millie, porque... Ella está muy triste, no durmió en toda la noche, no comió. Yo la verdad es que... Me da miedo que se enferme de tristeza. Que se siente muy culpable. ¿Y por qué será? ¿Qué? ¿Por qué será que...? Que se siente tan culpable. Y... Yo creo... Perdón que me meta, ¿no? Pero yo creo que ella se siente así, tan culpable, porque usted... Y acá, todos en la casa, piensan que ella es culpable. Pero ella no es culpable. Yo se lo juro. Señor, y vos se lo juro que ella... Jurás mucho, ¿vos sabías? El patrón tiene razón, Lina. Vos jurás mucho. Y él no te cree. Empujado a propósito, Andrés. No, yo tampoco lo puedo creer. O no, no quiero creerlo. Pero, claro, pero no es una chica así, no es una chica mala. Ya, ya sé. Bueno, pero Andrea dice que la empujó. Ay, mira, Andrea puede decir cualquier cosa. Bueno, lo dijo, lo dijo, de hecho lo dijo. Y además Pablo me lo confirmó. Pablo lo vio todo. Pablo estaba con ellas, loco. Y algún crédito le tengo que dar al chabón, viste. Qué macabra, Flá. ¿Me dejás sin argumentos? No, no sabés el garrón que me estoy comiendo con todo esto. No sabés, López. Me quiero matar. Primero lo del bebé. Lo del bebé, la verdad que a mí me mató. Me mató. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ¿cómo no te va a pegar fuerte una cosa así? Era tu hijo, flaco, es lógico. Y por otro lado, mamá, Andrea... Vos no sabés cómo está mi vieja con todo esto. Pero no sabés cómo está. Te digo, tan mal está que me preocupa... Me preocupa el punto de que tengo miedo que empiece a tomar de nuevo. ¿Qué haces ahí? Sentada. ¿Qué haces ahora? No me importa su susto. ¿Pero qué haces ahí sentada? Contésteme. No, es que estaba descansando porque la doña está durmiendo. En mi hora de descanso. Su hora de descanso. No es buena imagen que la gente vea desde la calle a una sirvienta aragañando. Es que no estoy aragañando, doña. Le dije que estoy en mi hora de descanso. La doña... Siempre es su hora de descanso. Siempre. Todas las sirvientas son iguales, cortadas por la misma tijera. Retírese, por favor. Señora, no se preocupe. Que porque una sirvienta se le siente en el pasto no se le va a secar. ¿La vas a sentarte? Sí. ¿Y de qué era la clase de hoy? Vamos a seguir con la lección sobre las reglas de educación en una mesa. ¿Sabes lo que pasa, doña? Que todo lo que me diga hoy va a ser al pedo. Milagros, no hables así. Tienes razón. Perdóneme. ¿Pero por qué decís que todo esto de la lección es esa pérdida de tiempo? Porque estoy en ostras. Y todo lo que me diga no me va a entrar en el valero hoy, ¿no? ¿Pero se puede saber qué es lo que te pasa? Usted sabe lo que me pasa. El accidente. Los demás no creen que fue un accidente. Pero mire si yo... Un bebito, doña. Un bebito chiquitito. ¿Vio? Yo sé que a veces soy bruta, pero con lo grande. Porque cuando a mí me pegan, yo pego, ¿vio? Pero... Con un bebito, no. Con un bebito, no. Mire, si yo... Ay, mi querida. Mi querida. Mi bebé, no. Mi querida. Y por otro lado me da miedo. ¿Miedo? De que salga algo mal, ¿viste? De que pase algo malo. Ya pasó algo. Sí. ¿Cómo estás por lo del bebé? Mal. ¿Y Andrea? Mal. No sé qué hacer con Andrea, Vicky. Yo le dije de ir al cine. ¿Qué hacer con Andrea, Vicky? Yo le dije de ir al cine para... para acompañarla. Ya sé. Ya sé. Hacé lo posible. Abrazá, la contenedora. Está con ella. Es un momento muy duro para ella también, ¿sabés? Pero yo creo que deberías hacer algo más también. Ay, qué voy a hacer. Echala, Mili. No, vos también con eso. No, yo también no. Está todo el mundo igual. Victoria, basta. No, yo también no. Y vos sabés lo que es para Andrea. La más bela ella se va a acordar de ese bebé que perdió. Pensá en Andrea también. Tenés que echar a esa chica a esta casa. Cortala. Cortala de una vez. Ah, usted. Sí, yo. ¿Milagros? Eh, está, pero... está en el baño. ¿Te puedo pedir un favor, Lina? Sí, señor. ¿Cuál? Andate. ¿Qué? Que te vayas. Yo la voy a esperar a Milagros acá. Pero, señor, ya le dije que está en el baño. Es muy importante para mí. Por favor. ¿Qué haces acá? Vine porque... Tengo que hablar con vos. ¿Acá? Sí. Milagros, no es fácil lo que te voy a pedir. Pero, bueno, dada la circunstancia, yo creo que... Que tenés que comprender. ¿Que tengo que comprender qué? Que con todas las cosas que pasaron... Yo creo que lo mejor es que... Necesito pedirte que te vayas, Milagros. No lo hablé con nadie. No te estoy echando. No le voy a pedir a mi abuela que te eche. Quisiera que vos, por propia voluntad... Agarraras tus cosas y te fueras. Por favor, Milagros, andate. No te estoy echando. No te estoy en件事情. Gracias.